Como es gozar, es gozar con el bebé, con el bebé, el bebé africano es, mírala, mírala que linda es, linda es, linda es y se le ve, se le ve, se le ve yo no sé qué, no sé qué, no sé qué tiene Maite y ahí llego yo. Maite y ahí llego yo. Estás bailando al ritmo del DJ Héctor Junior. ¡Solo máximo! Eso durmió al calor de las pasas, me pidió desprender, el ego se llama, pero algo que parás, se descubrí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!